Hola amigos de Miami Latin News, yo soy Lindsay y les mando muchos besos, no se pierdan al otro lado del muro. Hola, ¿cómo están? No se pierdan al otro lado del muro, papel del muro. 9-8 Centro, todos los piensan. ¡Vean a todos los días a Telemundo! ¡Vean a todos los días a Telemundo! ¡Vean a todos los días a Telemundo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.